Mario Siacua, en el día de hoy, ¿cómo estás? Gracias. Buen día Mario. Visto que los cordobeses van un punto abajo nuestro, ¿cómo pensás que van a plantear el partido? Y Atlanta, ¿cómo van a responder? ¿Qué tal? Buen día. Lo que he visto, bueno, son dos partidos que se han jugado, pero es un equipo con un condimento ofensivo que me sorprendió. De los laterales en ataque, de los volantes externos, tal vez similares a Jordan y a Lagos. No juega con dos delanteros, sino con un media punta y un punta, pero lo vi un equipo ofensivo y me imagino que de local van a salir a buscar el partido. Y nosotros entrenamos, cuando uno prepara un partido, tienen que entrenar la faceta defensiva y la faceta ofensiva. Si entrenamos mucho, lo que analizamos post partido Colón, que no digo la posesión, sino tener un poco más de paciencia cuando agarrábamos la pelota. Entonces, con respecto al partido que se jugó anteriormente, lo volví a ver más tranquilo. Y sí, me parece que lo que se dijo en la conferencia de prensa fue muy... Un equipo ordenado fuimos, pero cuando recuperábamos la pelota era un equipo muy ansioso por llevar a largo y esa ansiedad nos hacía ser imprecisos. Bueno, la imprecisión... Hay cuestiones que tienen que ver más con lo psicológico también, pero hicimos mucho hincapié en buscar precisión en los pases cuando tenemos la pelota, no perderla con facilidad. Y eso va a ser que en un momento juguemos con transiciones directas, en un momento el equipo rival, por una cuestión de que nuestro equipo también propone laterales subidos, el equipo rival va a retroceder y ahí vamos a tener... encontrar paz y paciencia para encontrar... Pero una vez que progresamos los tres cuartos tenemos acá. Muchas gracias. Bueno, justamente pensando en haber visto nuevamente el partido pasado y preguntarte algo que me quedó pendiente también es si lo ves cómodo, Alejo, en la posición y en lo que vos tenías planteado de que él estuviera suelto en gran parte del partido para poder hacer un trabajo como mucho más intenso que por ahí en otras posiciones, porque en ocasiones también se lo veía llegar como con mucha ansiedad a la pelota o un poco más tarde. Entonces entra en un lugar de riesgo permanente. A mí me parece... Ya lo dije... En la primera conferencia jugó a Almirante Obrador. Los buenos jugadores... dentro del sentido común... Él es un mediocampista. Puede jugar de cualquier posición de mediocampista y ustedes me dijeron que en un momento jugaba de lateral derecho y me hizo muy bien. Él puede jugar de volante derecho, de mixto, de volante izquierdo. No lo pondría atrás del 9 por una cuestión de que tendría otros jugadores, pero vamos a suponer que el partido necesita, requiere, porque ya hice los cambios y él tiene que jugar atrás del 9 por jugar. ¿Entendés? Son jugadores... Mira, yo tuve... No lo dirigí, pero fui... Lo vi muy de cerca porque fui manager del club, de Colón, a Bernardi, a Cristian Bernardi. Es muy... Tiene características muy... No sé si lo ubican a Cristian Bernardi. Tiene características muy similares. Era un jugador... Cristian en el instituto era un delantero, después lo tiraron por derecha y en Colón con Eduardo jugó de doble 5, de 8, de 11, lo que juegan bien, pero lo que tiene Chucky, que es lo que yo le estoy insistiendo, la terminación, tener más convicción. Él es un jugador que busca social y hoy, por ejemplo, en el entrenamiento, terminó 3 jugadas y las 3 las terminó bien y el equipo fue profundo como queremos nosotros. Porque si él no termina la jugada, la estadística final termina como que nosotros llegábamos una vez y el rival le llegó 2, como lo del otro día. Si él termina la jugada, llegamos 3 veces. Después si es gol o no, y está el arquero, los defensores, pero la pelota al área llega. Los Talo es un tipo, ustedes lo conocen más que yo, un tipo que tiene una... es muy... a ver, lo podés hablar, un chico cerrado, muy abierto, tiene una gran apertura, es inteligente, me parece... y se va a potenciar, obviamente, yo pienso que se va a potenciar. Mario, buen día. Una pregunta con respecto a los delanteros, a los dos que jugaron los dos primeros partidos de titular. Ninguno, ninguno, tuvo jugadas claras de gol. Ni Joaquín Subieles, ni Constantino. Lo hablás con ellos, te preocupa, ellos, cómo están, sabemos que los delanteros viven del gol, no solo de la saco, sino de tener llegadas, y Atlanta llegó, pero no llegó en el final, por lo menos, de la jugada, de la mano de ellos. cómo repercute en ellos y si para vos es un tema preocupante o es algo más del juego. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Mirá, es un poco lo que estamos hablando desde el inicio, poscolón, de la creatividad que tenga el equipo, del ataque de la Misino, de los centros que pueda tirar la cancha, la asistencia. Hoy, por ejemplo, nosotros hicimos un entrenamiento y paradójicamente hicieron dos goles, uno con un gol cada uno. Y yo hice el puñito porque a mí me parece que es necesario, si lo hubiese hecho Requera, también lo hubiese, pero es necesario que el delantero haga gol, porque también hace que convivan más en el área. Porque una de las cosas que hizo algo en eso, no salgan tanto del área porque las referencias son ustedes, pero, y te dicen, pero si llevamos al fondo, podemos llevar al fondo y nos la tiran. Bueno, es toda una cuestión, pero sí, nos charlamos, en la pretemporada ellos hicieron goles y hoy hizo seis goles me parece en la pretemporada. Sus bieles sabemos que tiene un poco característica de un jugador de la asociación que va a tirar atrás, que va a militar, es un jugador que entiende los espacios, necesitamos un jugador también. Eso es toda una es como una una maquinaria, ¿me entiendes? Desde atrás hacia adelante, porque también hay acciones de la segunda jugada que los volantes el otro día ganaron mucho. El otro día fue el partido que más pelotas recuperamos nosotros. Recuperamos más pelotas que fueron. y no se notaba porque después se diluía la tarde, ¿no es cierto? Bueno, todo eso al tener una semana larga hicimos mucho hincapié en esa cosa. Ojalá que Dios quiera y tengo fe que el domingo lo vamos a poder llevar a cabo. y recalco no solamente lo de Sorodos, lo de Bodense, los jugadores que son ofensivos. Yo siempre le digo a los jugadores, ¿cuántos tiros tiraste al arco? ¿cuántos centros tiraste? ¿cuántas situaciones agarraste ahí en el arco? ¿me entiendes? Es una estadística. Hola, Mario. Hola. Buen día. Lucas Guimanex para Roma Deportivo. Quería consultarte ¿cuál crees que es la clave para que Atlanta no haya sufrido goles todavía en el torneo, visto que ya jugó ante poderosos aniversarios como Almirante Brown en Colón? La verdad que es para destacar porque Colón le viene a hacer los jugadores a un equipo muy ofensivo o jugadores ofensivos y me parece que bueno por ejemplo en la charla una cosa que destacamos es la solidez ofensiva y yo le decía que estadísticamente los equipos que llevan a la fase final son los equipos que menos goles reciben estadísticamente. Entonces mantener el arco en celos y por ahí no sé si lo dejan aquí en la conferencia de la conferencia de la conferencia pero bueno hay un contexto defensivo importante en la recuperación y la necesidad para presionar y ahora bueno es como que el eslabón ese hay que sostenerlo y mejorar o potenciar el eslabón que también estadísticamente que va a ser más goles que termina triunfando es una realidad la primera vez que te vieron ¿cierto? la primera vez que me vine a comer ¿de dónde son? del Brasil mirá de brasileño ¿de qué parte? del sur de Puerto de Aérea mirá ¿de Inter o de Greco? de Greco ¿y estás de paso? no, de estudio pero de Espo de Puerto Rico mirá mirá ¿cómo te van? uno mal a la banda ¿eh? uno mal análisis se nos hizo linda pregunta eso está bueno ¿todo bien? bien bueno de Marijón y Gobernador teniendo en cuenta al rival ¿cómo vas a parar el equipo? si ya lo tenéis pensado si tenés que hacer cambios por lesiones y la audiencia nuestra está preguntando por Medina o el pie Medina las dos primeras sí, no tengo problema pero mañana tenemos un entrenamiento más no tenemos lesionado gracias a Dios al contrario me parece que ya los chicos que estaban con problemas que estaban con un problema están recuperándose y Medina tuvo un problema que estuvo desde el domingo desde el sábado desde el domingo vamos estaba con gripe y estuvo toda la semana en campo y y y esa persona pregunta ¿cuándo le voy a poner? no, 0-3-50 sí, claro la audiencia no está con varios sí sí fue un jugador sí vive el club sí y yo también no, no pero fuera de juego era un jugador muy con un gran potencial como Río exactamente como 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 Bizarre bueno yo lo dije en la conferencia de prensa una de las conferencias que a mí me había llamado mucho la atención Herrera y Maguicha 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 se va a un lugar yendo viste estas cosas del fútbol se le suenó moca pobrecito pero no me ha sido salió bien entró Maguicha ¿qué pasó? ah entró Maguicha de 3 y lo está haciendo bien está haciendo algo entonces son juveniles que tiene el club que yo obviamente le doy mucha importancia le doy mucho valor y y ojalá primero que se recupere y que vuelva rápido a estar con nosotros y y seguramente va a tener sus chances estoy seguro o sea está lesionado tiene está con gripe no puedo creer sí con gripe no sé que tal Mario Marcelo para el Real Atlanta recién algo escuché decir tenés el 100% de los jugadores disponibles salvo en este caso de Medina pero es Alegre ya está recuperado y Alegre empieza la semana que viene a entrenar casi a la par pasa una progresión hasta el jueves viernes o sea no está disponible para el Real Madrid no 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 los que estaban lesionados ya están casi recuperados y yo te hago una pregunta a Mediaturno particular porque para mí es un gran jugador y creo que va a ser un jugador que va a dar mucha Atlanta que es el caso de Rueda lo van llevando por la parte física o es un tema táctico futbolístico tuyo que por el momento no tiene su lugar el mejor nosotras tenemos un plantel importante donde hay jugadores como yo te puedo nombrar a Ochoa Jiménez también después nosotros tenemos que administrar 11 jugadores lo mismo que Medina en su momento por ahora porque estuvo ese impedimento pero la semana pasada estaba bien y también puedo analizar porque si está bien pero después bueno hay cuestiones que nosotros estos ruedos son muy largos es de resistencia es de desgaste lo importante para nosotros es tenerlo bien a todos hoy tuve una charla con mi hijo Previtali porque también estaba con la ansiedad propia de volver a insertarse y el gran desafío es tenerlo a todos bien Rueda está bien me parece que que llegó está en un buen momento y usted vos usted vos me podría decir ¿por qué no pusiste a Rueda al jugar Marinucci? esa es la pregunta no lo quise hacer personal no no pero bueno y si Marinucci hubiese tirado el centro en vez de marchar y le hace el gol con Dantieno estaríamos hablando ¿qué es el buen cambio que metimos? porque si ¿para qué gancho? entonces ahí se diluce lo que me pregunta el señor o el señor de los delanteros Río la primera agarró chanfuego y la tiró al área después la segunda quiso un gambetear y eso una de más entonces y yo lo que le dije a los jugadores no es cuando hablo con usted o cuando hablo con eso o cuando con él no es encarnarlo porque diga Lucas tira al centro si hay confianza somos gente yo por lo menos me considero y todos los chicos que tenemos somos gente buena honesta ¿por qué no podemos decir no me gusta como usted lo de los anteojos te lo digo de onda ¿me entendés lo que te...? y preguntámelo de frente a mano yo no tengo problema pero en ese momento pensé como estaba Colón lo veía el 3 el... a Castel que estaba fusilado ustedes entiendan esto rueda es un volante tal vez como como Dramicino que entra a jugar ¿se entiende? ¿no es cierto? es un jugador que a partir de estar por fuera entra a jugar entre líneas y puede jugar por fuera Marinucci es más un... y yo pensé en ese momento que si le metía dos pistones por fuera lineales lo iba a somber a centro los... Goldi y López los veía cansados le puse a Godel y se le puso a Bizar por eso le dije que después el partido los cambios fueron ofensivos podía ganar el partido ¿no es más? si rueda lo pongo capaz que lo sostengo más la mitad de la cancha pero está bien es que... es todo lo que te diga después de rueda muy bien gracias ¿cómo es más Mario? Cristian Coraza del programa OEMIA bueno viendo ¿cómo fueron generalmente los dos partidos que el segundo tiempo con la entrada de la Ríos y de Bissams le dio un poco más de juego al equipo ¿hay posibilidad de que entren de entrada ellos o vas a seguir con el 4-4-2 y después en segundo tiempo los pobreza cuando termine un partido y como me decís más con el que Colón vuelvo a destacar porque lo hablamos con ellos también y lo hablé con algunos jugadores que conozco la cuestión física del equipo la intensidad que tiene el equipo la verdad que es destacable porque todos corren todos meten y ahora obviamente le tenemos que agregar la otra cuota que es el fútbol pero desde lo actitudinal se pueden conseguir muchas más cosas que si son una papa de vida o una realidad entonces después del partido de Colón después de la conferencia de prensa yo me fui a mi casa y siempre la primera sensación cuando hay una cuestión o un análisis negativo es decir bueno ¿cómo puedo tocar para mejorar? siempre buscando mejorar para potenciar y el primer día voy a decir bueno podría hacer esto el segundo día ya voy a decir pero vos sabés que cuando ve el partido voy a decir pero bueno fue un partido complicado fue un equipo que va a ser candidato fíjese la repercusión que trajo en Santa Fe el empate valorizando también lo que es Atlanta porque lo dijo Adelfino lo dijeron los periodistas de Santa Fe pero sabiendo que venían a jugar casi una final nosotros también el partido fue no hubo espacio para que vean la valorización del partido que también no es que Colón vino a jugar fue un partido de palo y palo entonces pasando los días veo el partido veo el pa 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 y yo digo van tres fechas y el equipo si yo empiezo a tocar en tres fechas ya viste empiezo y me parece que yo tal vez mi idea más que nada es tratar de que esto porque el primer partido siempre el primer partido siempre el primer partido viste el que no tenía una moneda al aire pero viste de visitantes el segundo partido un contexto extra futbolístico yo hago un análisis positivo más allá de que al futuro le gustará o no yo en el contexto general mi análisis es positivo coincido lo que me dije fue el partido que tengo que mejorar que tengo que mejorar y después me la juego más como como darle más rodaje este partido 45 minutos se entiende un señor última pregunta por favor quería preguntarte qué te pareció la gente de Atlanta el recibimiento en la cancha el jugador de local en el primer partido cómo te sentiste qué sentiste de la gente qué bueno gracias no bien la verdad que me bueno vino mi familia y también les llamó la atención el aliento me siento hoy tuve una reunión con los dirigentes y les decía que está bien bando fecha pero siento me siento muy cómodo vengo con muchas ganas a trabajar siento una armonía armamos un lindo grupo de trabajo la armonía de la dirigencia y después lo de la cancha obviamente en un día muy particular yo estoy seguro que si hubiese hecho 15 grados menos habría más gente de una realidad pero la tribuna estaba llena toda la platea estaba llena viste a mí me pareció que el aliento fue siempre en positivo no no sentí como uno lleva años en el fútbol y ante la salida no sentí un reclamo por ahí alguno puede haber dicho Mario ponelo a a todo ¿me entendés? que es normal y capaz que si yo estoy en la plantilla le he dicho a Mario es lo mismo ¿me entendés? son sensaciones espontáneas pero me fui muy contento y y hago mucho en cada tiempo en mi familia porque yo me han seguido a tantas canchas mi mujer y mi hijo y cuando yo los saludé viste tenían una alegría porque la gente ellos también al recorrer tantos años las canchas sienten la vibra y sienten y son muy perceptivos y nos fuimos muy contentos con Lucena Cero y encima en la platea de Atlanta somos todos técnicos todos recibidos técnicos si ya me di cuenta porque salimos y pararon ustedes y me dijo Mario niña de tres y el otro le dijo ustedes del altero somos todos técnicos de los periodistas lo entiendo porque ustedes trabajan y viven de esto pero me cruzaron tres hinchas y le digo si sabían te traigo a cuerpo técnico ¿me entendés? unos cracks aparte me cambiaron de sistema en cinco minutos y aparte que los bancos estaban de aquel lado antes estaban de este lado antes estaban de este lado si vine a un partido una vez y los bancos estaban de este lado pero cuando salga eso te vuelvo a repetir es dirigido mucho y el que no está acostumbrado al reclamo a este tipo de cuestiones viste vivir con el pues pudo allí me parece que me quedo en mi casa con un piojo se entiende entonces bueno pues mira de una manera acá lo más importante de allí me parece que es ganar que es sumar puntos que el equipo sea sólido que sea empático con la gente la gente que gritó porque el equipo se mataba aplaudieron una trabada de Juan Requena y me parece que está bien que aplaudamos una trabada de Juan Requena pero también está bueno que aplaudamos cuando hagamos un gol ¿me entiendes? que seguramente va a ser el partido que viene 40 grados de calor ah si yo hablé después con los cuidecolón y los el cuerpo técnico estaban todos agobiados de una realidad los chicos nuestros también el vestuario el aire acondicionado el agua por ejemplo lo del agua nunca se consumió me dijo el médico nunca se consumió tanta agua como en este partido ¿me entiendes? mirá que estamos hablando de caldole yo vivo de Santa Fe hace 40 y pico horas pero bueno así que bueno gracias por todo nos vemos si nos quiere un polvo aquí en Bajo de Río Cuarto ¿eh? si querés vamos le agradecemos al entrenador por la presencia el plantel partirá mañana el día del día con Bajo de Río Cuarto